De la poeta polaca Wyslava Zimborska les voy a leer un poema incluido en su libro Sal del año 1962, Bodas de Oro. Seguro que una vez fueron distintos. Fuego y agua se distinguían violentamente. Se robaban y obsequiaban, en el deseo, en el asalto a la no semejanza. Abrazados, se apropiaron y expropiaron tanto tiempo, que en sus brazos solo quedó un aire, transparente, después de que volaran los relámpagos. Un día, la respuesta llegó antes que la pregunta. Una noche, adivinaron la expresión de sus ojos por el tipo de silencio en la oscuridad. El sexo se difumina, los secretos se marchitan, las diferencias se encuentran en las semejanzas, como en el blanco, todos los colores. ¿Cuál de ellos es doble y quién falta aquí? ¿Quién sonríe con dos sonrisas? ¿La voz de quién suena a dos voces? ¿En qué asentimientos se inclinan las cabezas? ¿De quién es el gesto que lleva las cucharas a la boca? ¿Quién le arrancó la piel a quién aquí? ¿Quién vive aquí y quién ha muerto, enredado en las líneas de la mano de quién? Lentamente, de mirar fijamente, nacen gemelos. La familiaridad es la mejor de las madres, no favorece a ninguno de sus hijos. Y apenas si recuerda, ¿quién es quién? En su boda es de oro, en ese día solemne, una paloma, vista idénticamente, se posó en la ventana. ¿Qué les pareció este poema? A mí particularmente, Huislava sin bosca me gusta muchísimo. Yo recomiendo leerla. He leído algunos poemas suyos, así que pueden buscarla en el canal. Y, pues, quedo muy atento a sus comentarios. Agradezco que sigan esta cuenta. Agradeceré muchísimo que puedan, además de darle me gusta, compartirlo, ¿no? Para que la poesía pueda llegar a más gente. Y este canal y esta propuesta pueda seguir creciendo. Hasta una próxima lectura.